Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a la recopilación de 20 inspiraciones que Apple estuvo tomando de otros lados en su nueva versión de iOS 15. Lo que vamos a ver a continuación es una tradición en este canal. Ya les compartí este video el año pasado cuando Apple liberó iOS 14 y si bien el Ames da la impresión que no vale la pena iOS 15 y si, es necesario estar publicando también este video que va dedicado a ti y a toda nuestra comunidad. Lo siguiente a tener presente es que hace unos días atrás también les compartí varios rumores que se esperaban para iOS 15. Algunos de ellos se cumplieron, otros no y también lo vamos a estar revisando a continuación. Y también hay que ser bastante justos y reconocer que en varios aspectos Apple lo hizo mejor que lo que vamos a estar viendo de otras compañías, de otros tweaks, pero también hay que estar reconociendo que lo hizo porque llegó tarde, lo hizo después y en algunos casos, a pesar de que llegó tarde Apple, no lo hizo mejor. Vamos a comenzar hablando de todo lo que es el SharePlay, esta posibilidad de estar compartiendo todo el contenido que tú tienes ahí en tu dispositivo. Sabemos que hay programas que pueden estar realizando esto como TeamViewer, pero hay que reconocer que este programa no funciona en dispositivos móviles, así que ahí hay un punto muy grande para Apple. Lo siguiente es la posibilidad de estar realizando estas llamadas grupales con otras personas. Y hoy en día, con esto de la pandemia, hay pero unos gigantes de la industria que se han posicionado. Vamos a ver si es que Apple efectivamente puede estar compitiendo contra ellos. Lo siguiente es la posibilidad de estar traduciendo, de estar tomando el texto de alguna fotografía o directamente a través de la aplicación de la cámara. Y sabemos que el traductor de Google permite estar realizando esto hace bastantes años. Lo siguiente es esta posibilidad de estar extrayendo información de alguna fotografía y que ésta te la esté presentando a través de una tarjeta. Y esto también se puede estar realizando ya con varias aplicaciones, como por ejemplo Iris es una de ellas. Y si es que no ponemos a hablar de los mapas, ni hablar. Está posicionado hace muchos años el legendario Google Maps, que sin duda hace muchísimo más de lo que Apple nos estuvo enseñando. Y cuando pensamos también en la aplicación de fotos, ¿adivina con quién lo vamos a estar comparando? Sí, obviamente Google Fotos le lleva allí una ventaja increíble, pero hay que estar reconociendo algo, que si bien estas son varias aplicaciones que tú puedes estar descargando de manera gratuita desde el App Store, ahora va a ser bueno para los usuarios de iOS 15. No depender de aplicaciones de terceros y hacer todo esto directamente allí en el nativo iOS 15. Lo siguiente respecto a los tweaks, tenemos acá todo lo que es el modo ahorro de energía, que no simplemente no estaba en el iPad. Al igual que la calculadora, todavía no la han puesto a pesar de todos estos años, pero el modo ahorro de energía ya se puede estar teniendo gracias al Jailbreak. Así que si tú tienes un iPad, LMPad es el tweak que tienes que estar utilizando. También te añade todo lo que es un toggle allí en el centro de control. Lo siguiente que hay que estar viendo es la posibilidad de estar añadiendo widgets allí en la pantalla de inicio. Y sí, también es posible gracias a Anywhere Widgets for iPad. Y sí, lo mismo ocurrió con todo lo que es la biblioteca de aplicaciones. Y con el Jailbreak ya lo teníamos hace varios meses atrás. App Library Enabler es el tweak que tienes que estar instalando para que lo puedas disfrutar allí en tu tablet. Lo siguiente es esta posibilidad de estar tomando notas en cualquier lugar del dispositivo. Simplemente hacer un gesto y estar escribiendo allí. Y si bien esto lo mostró Apple para todo lo que es su iPad, también tú lo puedes estar consiguiendo en el iPhone gracias a Livellum, que es un tweak que te permite allí en la pantalla de bloqueo, simplemente donde quieras estar tomando una nota rápida. Y NotePad también es un tweak que viene a estar realizando lo mismo. Lo siguiente es el focus, esta posibilidad de estar filtrando cuando tú activas el modo no molestar, qué notificaciones van a estar recibiendo allí en tu dispositivo. Y sí, con el Jailbreak ya es posible realizar esto. Fíjate, el nombre nada más. Este tweak viene de antes de iOS 15 y con Pure Focus lo puedes estar obteniendo, también añadiendo ahí todo lo que es un toggle, allí un acceso directo en el centro de control. La siguiente función que se estuvo inspirando Apple respecto a la forma en la cual ahora está presentando las notificaciones, bueno, hay varios tweaks que hacen esto. Velvet es uno de aquellos y que sin duda añade esos colores, esos estilos, hace mucho más de lo que Apple nos estuvo enseñando. Y otro también que hace más es Quart, que es un tweak realmente precioso. Hay que estarlo diciendo en la forma en la cual te muestra las notificaciones. Y si es que pensamos también respecto a las notificaciones, en la manera en la cual están agrupadas, bueno, ni hablar. Se parece mucho a lo que vemos también allí en Android, pero hoy día también lo puedes estar consiguiendo. Si quieres estar focalizando, por ejemplo, con Contaxi, este tweak que te permite estar teniendo en la pantalla de bloqueo los mensajes, como puedes estar viendo acá, de una manera mucho más personalizada, directo a lo que tú tienes que estarte allí enterando cuando recibes algún mensaje. Y también tenemos todo lo que es la parte de Safari. Y acá la cosa se pone un poco más triste. Es terrible de pensar que la forma en la cual se agrupan todo lo que son las pestañas, a modo de estas tarjetas, no venimos viviendo en el jailbreak desde iOS 6. Nueve años después, Apple lo estuvo implementando, y ni hablar de la función para estar actualizando las páginas, simplemente deslizando hacia abajo también desde iOS 6. Pull to refresh para Safari se puede estar consiguiendo. Hoy día lo puedes realizar también con Safari Plus, que es un tweak que te permite hacer, pero es el todo en uno para Safari. Son inmensas cosas las que puedes realizar con esto que es absolutamente gratuito. Lo siguiente a considerar es respecto al Spotlight, que si bien Apple lo hace bastante bien en el sentido, que con el buscador tú vas a poder estar obteniendo información de varias otras aplicaciones. Bueno, todo lo que tiene que ver cuando son resultados de páginas web, todo esto ya se podía conseguir desde iOS 6 con WebSpot. Sigamos. La posibilidad también de cuando uno está cambiando lo que es una alarma, o estar viendo las fechas. Recuerden que Apple implementó desde iOS 13, que cuando presionamos allí en la fecha, ahora se ocupa el teclado numérico. Pero lo que estuvo realizando el Gailbreak es la posibilidad de volver a todo lo que son esas rueditas que uno iba girando para estar obteniendo la información. Si bien estas ya volvieron en iOS 15, ahora Apple te permite volver a ocupar todo lo que es esta función. Con el Gailbreak tú también lo puedes tener con Date Picker Wheels. Así de sencillo y es gratuito. El siguiente es la posibilidad de estar teniendo lo que es la lupa. Al momento de estar viendo algún texto simplemente dejando presionado, también son cosas que Apple estuvo quitando en iOS 13 y 14, pero ahora lo regresó en iOS 15, pero con el Gailbreak está loop. Este tuit que viene a ser exactamente lo mismo, eso significa que la función siempre estuvo allí, pero Apple la tenía oculta, pero con este tuit gratuito la puedes desbloquear. La siguiente función tiene que ver cuando te está notificando respecto con tus dispositivos personales que tengas sincronizados con tu iPhone. Si bien vas a estar recibiendo esta notificación que te va a avisar cuando te estás alejando de ellos, bueno, ya hay un tuit que te permite realizar todo esto y es Proximitus y lo puedes estar consiguiendo también con notificaciones allí en la pantalla de bloqueo. El siguiente muy importante respecto a la privacidad. También puedes tener un registro de todo lo que son las aplicaciones y toda la información que están utilizando de ti. Hay que admitir que con Apple a lo mejor la interfaz es un poco más fácil de estarla entendiendo, pero ya hay un tuit que te permite estar realizando todo esto y su nombre es NetFence. Lo puedes realizar y tener un panorama, si bien mucho más amplio de lo que te ofrece Apple, al final de cuentas puedes estar teniendo también allí la misma información. Entonces, si nos preguntamos, ¿vale realmente la pena estar perdiendo un jailbreak o perdiendo una versión que va a estar recibiendo un jailbreak para subir a iOS 15? Creo que con todo lo mostrado no vale tanto la pena en realidad. Y con todos los consejos que entrego en este video, si es que quieres estar regresando a iOS 14, te voy a dejar el tutorial también para que lo puedas estar realizando y poder tener un jailbreak con funciones muchísimo más avanzadas de lo que Apple nos está ofreciendo hoy en día. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero mañana con otro video. Chau, chau.